Consternación y llanto se vivió hoy en San Manuel Cortés, en el último adiós del profesor Luis Herrera, quien murió ayer en un accidente. La mañana del accidente que fue ayer, mi mamá le decía que no, que no se fuera, porque bueno, ustedes saben como las madres presienten y todo eso, mi mamá le rogó prácticamente de que no, que buscara a alguien para que lo induciera a conocer el carro. Pero la verdad, Dios sabe las cosas que él hace, ¿verdad? Y en su propósito pues, mi hermano pues le tocó partir de esta manera. Con fotografías, diplomas y flores, fue recordado por amigos y familiares. Le encomendé a Dios que me lo guardara. A él le dije, váyase despacio, no corra. Sí, mami, usted no tenga miedo. No me va a pasar nada. Hasta le ayudé a subir cosas que tenía de la escuela de las Reyes Caballeros, que ahí estaba haciendo como director. Yo le decía, él no me hizo caso. En todo era muy legal conmigo, pero ahí no me quiso hacer caso de llevar la ilusión que tenía su carro y que ya quería irse su carro. Los restos del profesor Luis Herrera fueron sepultados en el cementerio municipal en San Manuel Cortés, donde dejó un gran legado. Kenia Chinchía, Noticieros, hoy mismo.